Los equipos de rescate han logrado encontrar a otro superviviente del accidente ocurrido en la provincia de Guangdong, en el sur de China, en el que una grúa flotante se ha hundido en el mar. La persona rescatada se encuentra en condición estable. Se trata del cuarto superviviente rescatado con éxito, mientras que 26 personas más continúan desaparecidas. Las autoridades de Guangdong y Hong Kong están coordinando las operaciones de rescate, entre las que se incluye el despliegue de decenas de embarcaciones y 14 aeronaves en el área. El hundimiento de la grúa se produjo este sábado al romperse la cadena de anclaje al sufrir los embates del tifón Chava. Los equipos de rescate han cubierto un área de 700 millas náuticas, enfrentándose a las importantes olas causadas por el tifón. También se han movilizado equipos de búsqueda terrestre en las playas del área.